Hola amor, te doy la bienvenida nuevamente a este espacio que he creado con todo mi cariño, especialmente para ti. Aquí tú eres lo más importante y solo debes preocuparte por encontrar tu máxima comodidad y confort. Para empezar, trata de escoger un espacio tranquilo y libre de interrupciones, de posibles distracciones y ponte en la postura que desees en la que resulte más cómoda para ti. Al final del día solemos llegar a la cama con una gran sensación de pesadez e inquietud mental. Muchas veces, ni tras las horas necesarias de sueño, logramos deshacernos de esa sensación. Es increíble el gran efecto que tiene sobre nosotros regalarnos a lo largo del día momentos como este, para así poder librarnos de ese ruido mental, de ese aturdimiento y la consiguiente pesadez que ese ruido deja en nuestro cuerpo. Vamos a empezar tomando consciencia de él, consciencia de nuestro cuerpo. Trata de localizar las zonas que sientas más cargadas, donde se localizan esas tensiones, esa pesadez. Normalmente suele acumularse en nuestro cuello, en los hombros y en la espalda. Realiza algún pequeño estiramiento si lo consideras necesario y afloja tus músculos y respira. Profundamente. Y suelta, suelta esa tensión, suelta la tensión de todo tu cuerpo, déjala atrás. Visualiza como poco a poco va desapareciendo junto a todos esos pensamientos que no dejan descanso ni margen alguno a la paz mental que tanto necesitas. Imagínate todos esos pensamientos delante tuya y despídete de ellos. No tienen espacio aquí, ya habrá otro momento mejor donde te puedas ocupar de ellos. Así que te despides amorosamente, despreocupadamente y ellos se van esfumando como si fuesen nubes que van poco a poco despejando un inmenso cielo azul para ti. Coge aire y respira a tu ritmo natural, pero trata de poner tu plena atención en tu respiración mientras sigues despidiéndote de esos pensamientos. No. 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 No da... Como con cada respiración, tu cuerpo se va haciendo más ligero, más liviano, y notas como poco a poco, parece que empiezas a flotar. Esa ligereza comienza en los dedos de tus pies. Así que empiezas a poner toda tu atención en ellos. Y vas notando como sutilmente esa sensación va subiendo, va recorriendo todo tu cuerpo hasta llegar a la cabeza. Y cuando llega hasta ahí, notas una gran liberación. Lo que sientes dentro de ti es una hermosa energía que fluye por todo tu ser. Es una luz blanca que te eleva, que te protege, te rodea y te abraza. Estás a salvo. Nada malo puede pasarte. Eres un ser de luz y brillas como las estrellas. A medida que continúas respirando tranquilamente a tu ritmo, tu luz, esa potente y hermosa luz blanca, se va haciendo más y más grande. Se ve iluminando, protegiendo y abrazando todo a su paso. Empiezas a ver cómo le das luz a las estrellas del cielo que te acompañan. Cómo empiezan a brillar salpicando el cielo en su totalidad de luz y vida, esperanza y quietud momentánea. Aquí arriba se está tan bien que solo deseas poder compartir esta hermosa e increíble sensación con el mundo entero, con todo el universo. Y es por eso que empiezas a concentrarte, te concentras mucho para poder hacer esa luz más grande, más grande e intensa. Y te sigues concentrando con todo tu ser, con toda tu alma, para poder sacar de tu interior, aunque sea un poquito de ese bienestar tan maravilloso y poder compartirlo. Te concentras hasta que de pronto empiezas a ver, en frente de ti, una pequeña luz resplandeciente. Es una pequeña lucecita dorada con una gran belleza. Sientes que incluso te brillan los ojos reflejando su cautivadora e inefable grandeza. La energía vital de todo tu ser parece vibrar levemente y sientes una gran paz y relajación. Y escuchas como de pronto una voz sale de su interior y comienza a hablarte. Creo en ti, creo en tus capacidades, en tus sueños y en la gran persona que eres. Creo en todo lo que eres capaz de conseguir. Sé que vas a lograr todo lo que te propongas. Eres, mereces ser feliz. Eres aprendizaje constante, progreso constante. Eres enfoque, determinación y posees una gran capacidad de superación. Te sobra luz para poder compartir con quien desees. Cuando confías en la vida, en el universo, sabes que nada malo podrá pasarte. Y ves, de pronto, como esa hermosa y potente lucecita dorada se va acercando hacia ti, hasta centrar en tu corazón y se queda ahí. Para poder recordarte siempre que sientas tus latidos, que la mayor grandeza viene de tu interior. Mientras colocas la mano sobre tu corazón y notas tus latidos, comienzas a respirar profundamente. Gracias. 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 Cada vez que sueltas aire, notas como poco a poco vas descendiendo, como si fuese una pluma cayendo, cayendo con suavidad descendiendo en el aire. Poco a poco, hasta que notas los puntos de contacto de tu cuerpo sobre el lugar donde te encuentras. desplazas. Analiza todos los puntos de contacto de tu cuerpo. desplazas. Nota la agradable sensación de placer y bienestar que recorre todo tu ser en estos momentos. Y agradece, da las gracias, gracias por tanta paz. Gracias. Gracias por tanto amor. Gracias por ser quien soy. Gracias. Toma conciencia de tu cuerpo, del lugar que ocupas en el espacio que te rodea. Despreza tu cuerpo poco a poco y con amor. Corazón, te felicito por haber llegado hasta el final de esta meditación guiada. Por haber tomado la decisión de regalarte un poco de paz. Puedes abrir los ojos cuando desees amor. Que estés muy bien y nunca olvides que la mayor grandeza viene de tu interior. Hasta pronto. Para ser el tiempo. Gracias por ver el video. 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 Gracias.